Saludos amigos, bienvenidos a mi canal, yo es Sarosei, hoy vamos a aprender a hacer uno ejercicio básico de independencia, pero vamos a empezar por lo primero, por el cerebro, en el cerebro hay una estructura que se llama hipocampo, que es la que almacena toda la información que uno recoge y en la que cuando tú pides la información, todo ella está ahí en el hipocampo, pasa por la neurona y de la neurona pasa por el cerebro y del cerebro es que hace toda esta función, todo este trabajo. Hoy vamos a hablar de dos claves, vamos a ponerla en el cerebro, en el hipocampo vamos a hacer dos claves para que tengan, para que estén ahí siempre esas claves que son parte fundamental para el músico. Vamos a hacer clave, tres, dos, con la voz y dos, tres con la palma, sería así, ¿verdad? 1, 2, 1, 2, 3 y pa 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 Un, dos, un, dos, tres, y. Ahora vamos a hacer las dos al mismo tiempo. Un, dos, un, dos, tres, y. ya invertí el cerebro ya le pedí la información al hipocampo y me la dio recuerden que la clave se divide en dos compases la clave de 3 entra en el primer tiempo del primer compás y termina en el tercer tiempo del segundo compás la clave 2 entra en el segundo tiempo del primer compás y termina en el cuarto tiempo del segundo compás pero hay una contraclave por decirlo así le puse contraclave por decirlo así sería algo así estos son ejercicios muy buenos recomendados 100% y ustedes verán lo bueno que le va a traer eso para cuando estudien todas las melodías o la rítmica y todo eso que estén tocando eso le va a traer bastante beneficio sería algo así 1, 2, 1, 2, 3 tercer compás entra en el tercer tiempo del primer compás y termina en el primer tiempo de tercer compás sería algo así 1, 2, 1, 2, 3 y ta 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 ok ahora vamos a alepiezar esta polirrítmica aquí vamos a hablar del diagrama de figuras y sus valores tenemos la redonda que vale 4 tiempos la blanca que vale dos tiempos, la negra que vale un tiempo, la corchea que vale medio tiempo y la semicorchea que vale un cuarto de tiempo verdad, en una redonda entran dos blancas, en dos blancas entran cuatro negras, en cuatro negras entran ocho corcheas y en ocho corcheas entran dieciséis semicorcheas hoy vamos a hablar del signo de repetición vamos a usarlo recuerde que este signo cabe que la pareja en un pentagrama o en un arreglo cuando él aparece aquí a que esté en esta forma hasta la otra forma que es como como quien dice que cierra eso se repite se repite las veces que te indica a uno que dice por dos por cuatro por cinco depende como lees la indicación de de la revista hoy vamos a usar la figura negra la corchea y la semicorchea verdad negra es igual a dos corcheas y dos corcheas igual a cuatro semicorcheas sería así vamos a hacerlo lento primero una mano va a ser la parte de arriba y la otra mano va a ser la parte de abajo y cuando lleguemos allá que repite otra vez y vengamos aquí a invertir la cosa para que sea de independencia todos estos ejercicios serían así más o menos 1 2 1 2 3 4 1 repetimos 1 2 3 4 1 ahora vamos con la mano derecha abajo ok vamos a descifrar un poquito esto recuerden que esto estos son códigos que hay que descifrar ¿verdad? este las figuras musicales son como un boomerang van y vienen van y vienen van y vienen ok vamos a descifrar un poquito esto vamos a poner aquí corchea vamos a ponerla así esto es para que aprendan a descifrar todos estos códigos como les vengo diciendo desde un tiempo para acá entonces sería así y repite 1 2 3 4 y así sucesivamente pueden poner esta la semicorchea la pueden poner aquí una negra aquí la semicorchea aquí las cuatro semicorcheas la pueden poner una aquí una aquí una aquí una aquí una aquí y aquí y aquí y aquí pues o sea pueden descifrar todo eso y sonaría algo más o menos así ve ok estos ejercicios son muy muy buenos muy buenos para para hacer la independencia correctamente así que a estudiar muchachos este suscríbete a mi canal para que estés más informado de todos los nuevos y SAURO 6 este suscríbete a mi canal